El torneo fue inaugurado esta mañana en el campo deportivo preparado especialmente por un empresario que dedica su tiempo al parapente y que colaboró con la organización del torneo. Están jugando los equipos Santiago Storm, Black Star, Reptiles, Águilas y Dracons de Iquique en serie adulto, menores y damas. Durante el día se jugaron los primeros partidos. En adulto, Black Star le ganó por 5 a 3 a Santiago Storm. En menores, Dracons 7, Águilas 0. En damas, Dracons y Águilas empataron a 3. En la serie adulto, Black Star le ganó por 6 a 2 a Reptiles. En menores, Santiago Storm le ganó a Águilas por 5 a 0. Y en damas, Águilas le ganó a Águilas 2 por 3 a 1. El técnico del club Santiago Storm agradeció a la municipalidad y al empresario que preparó la cancha para el desarrollo del torneo. Sobre la práctica del hockey y en patines nos dijo. No son muchos los cultores que lo practican. Primero que nada porque es un deporte que equiparse resulta bastante caro de repente. Y no hay elementos aquí en Chile disponibles como para que los jugadores puedan acceder fácilmente a ello. De tal suerte que todo lo que traemos lo hacemos con sacrificio y tenemos que importarlo de Estados Unidos esencialmente. Así que no es fácil practicarlo a pesar de que es muy apasionante. Le preguntamos cómo se practicaba este deporte ya que en Chile hay muy pocos equipos. Bueno, es un deporte que se juega en líneas que se llaman, que por lado son cuatro jugadores más un arquero. Y es de bastante contacto, es muy rápido y requiere de una cierta destreza física emulando un poco lo que es el hockey en hielo. En que solo la diferencia que tenemos es que el patín varía porque tiene nada más que rueda. No es fácil practicarlo puesto que el patín en una semana se puede dominar. Pero la técnica y destreza del hockey en patines se complica y se necesita más de un mes para dominar el juego. La competencia concluye este sábado jugando partidos de la mañana desde las 10 para concluir las 18 horas con la premiación y cierre del torneo.